Hola, estamos construyendo el Plan Decenal del Ministerio Público para el 2022-2032. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales que integran el Ministerio Público necesitan de tus opiniones para construir este plan. Es una oportunidad para que juntos mejoremos el Ministerio Público de todos los colombianos. ¡Construyámoslo! Ingresa a www.urnadecristal.gov.co y deja tus sugerencias que serán consideradas para la formulación del Plan Decenal 2022-2032. ¡Contamos contigo! ¡Eres parte del cambio! Instituto de Estudios del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video